de la ciudad de México. Viernes 15 de diciembre del 2017. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Contacto Directo. Revisemos quiénes o no nuestros invitados. Fabricio Villamar, asambleísta de Creo. Tres veces ha solicitado al CAL tramitar el pedido de destitución del vicepresidente Glass por parte del Contralor General y no hay respuesta. Analizaremos el abanico de alternativas que tiene la Asamblea para resolver la suerte de Jorge Glass. Además estará con nosotros Verónica Artola, gerente general del Banco Central. El veto parcial del presidente restituye la propuesta original de que el dinero electrónico no sea privativo del Banco Central, sino que los medios de pago electrónicos sean compartidos con el sector financiero privado. También estará con nosotros Jaime Vargas, presidente de la Conalle. Marcha a Quito para exigir un diálogo con resultados concretos. Después de cinco meses de diálogo, ¿qué se ha concretado? Lo vamos a examinar. El CAL, Consejo Administrativo de la Legislatura, postergó su informe para autorizar el largo trámite de juicio político contra el vicepresidente Jorge Glass, sentenciado a seis años de prisión por asociación ilícita con Odebrecht. Analizarán este fin de semana la documentación presentada por legislador de Creo, Roberto Gómez, y el domingo definirán el futuro del enjuiciamiento político. Así lo anunció José Serrano, presidente del CAL y la Asamblea. Que se complete la información, es decir, la información que habla de testimonios, de delitos, pero no establece ni especifica información también relacionada específicamente a las tres causales que establece la Constitución. Mira, este no es solamente un tema de norma legislativa, este es un tema de responsabilidad con el país. Se han presentado 25 fojas en una aclaración y en una ampliación. Los miembros del CAL, en este caso haciendo las veces de jueces administrativos, jueces políticos, requieren revisar esa información. Entonces, por eso es estas 48 horas para que los miembros del CAL revisen esa información y obviamente sesionemos el día domingo a las 11 de la mañana para tomar una decisión definitiva ya. Es decir, no tenemos más plazo, no tenemos más tiempo. El día domingo se debe resolver efectivamente sobre la petición de juicio político. Alfredo, buenos días. Buenos días, Wendy. Durante tres meses, Wendy nos ha acompañado en contacto directo por el permiso de maternidad de Estefi. Ha sido un gusto compartir pantalla contigo, Wendy. Muchas gracias por tu valiosa colaboración. Alfredo, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo de contacto directo por la oportunidad y la confianza. Un placer haber estado con ustedes también. Buenos días a todos. En cuanto al juicio político al vicepresidente de la República, está claro que el CAL continúa arrogándose funciones de la Corte Constitucional y de la Comisión de Fiscalización. De modo que no sería una sorpresa que este trámite culebrero sea atajado por el mandato constitucional de acá a los tres meses, es decir, el 2 de enero, en dos semanas más o menos, se cumple el plazo de abandono del cargo del vicepresidente. Hace rato que es evidente que este juicio incomoda a todos y que se negocia el nombramiento del sucesor en la Asamblea por gobernistas y opositores. Hay un abanico de posibilidades sobre la decisión de la Asamblea Nacional respecto al vicepresidente Jorge Glass. Sin funciones, preso, condenado a seis años de reclusión y sometido a investigación por la comisión de ocho delitos derivados de su asociación ilícita con Odebrecht. Se abanican juicio político, destitución a pedido del Contralor y abandono del cargo. Está con nosotros Fabricio Villamar, asambleísta de Creo por Pichincha. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Siempre un gusto, doctor. Buenos días. A ver, Fabricio, vamos a revisar el abanico completo. Empecemos con el pedido del Contralor sobre el que usted ha insistido por escrito al presidente de la Asamblea. ¿Cuál es la situación? La Contraloría General del Estado ha solicitado, ha puesto en consideración de la Asamblea, el pedido de destitución del funcionario Jorge Glass de Espinel en razón de sus acciones como ministro coordinador de los sectores estratégicos. La Asamblea tiene más de 45 días de este pedido y yo por tres veces he solicitado que se ponga en conocimiento del Pleno. El tratar de responsabilizar a la gente de Alianza País ante el Ecuador por haber puesto en la segunda magistratura del Ecuador a un funcionario que está vinculado en casos de corrupción y esta vez adicionalmente condenado a prisión por estar encabezando una banda de corrupción en el Ecuador ha sido sistemáticamente evitado por la mayoría de Alianza País. De tal manera que ese es el un camino para la destitución de Jorge Glass, el pedido de la Contraloría. El segundo, el camino absolutamente natural... ¿En qué estado se encuentra este pedido? O sea, ¿se vence ya el plazo del Contralor? Porque cuando el Contralor toma una decisión no es que pueda transcurrir todo el tiempo que sea, sino que ¿hay algún plazo para que la Asamblea tome una decisión o no hay plazo? 45 días, doctor. De tal manera que nosotros habíamos pedido por tres veces que la Asamblea tome conocimiento de esto. Se han cumplido ya los 45 días. Ahora, el problema en este caso es que se trata de su destitución como ministro de coordinador y ya es vicepresidente. O sea, jurídicamente, ¿por qué se puede aplicar también al cargo de vicepresidente? Porque una vez que la Contraloría inhabilita al funcionario, lo inhabilita por dos años. Es decir, se pide la destitución del funcionario de su cargo actual, doctor. Ese es el punto que está en consideración. Ahora bien, parte de demorar el proceso ha sido este pedido del presidente de la Asamblea de Alianza País a la Corte Constitucional. De tal manera que sea la Corte Constitucional la que le enseñe el camino. El problema es que nuevamente se arrogaron funciones. Es el pleno de la Asamblea el que tiene que formular las preguntas y establecer las razones por las cuales presenta la consulta, no el cal, no el presidente de la Asamblea. Este es un nuevo caso de arrogación de funciones. Ahora, respecto al juicio político y su tortuoso recorrido, si se inicia el trámite la semana de Navidad, porque sí va a resultar si es que se inicia, ¿terminará antes del 2 de enero? Para que tenga constancia el Ecuador de la velocidad con la que hemos actuado, el día de ayer, dos minutos después de que el CAL estaba pidiendo que completemos la información, el asambleísta Roberto Gómez entregó 49 fojas adicionales justificando el por qué tiene que llevarse a Jorge Glass al proceso de juicio político, censura y destitución en la Asamblea. Se han mencionado todos los casos que adicionalmente han estado ventilados públicamente en los últimos días en la Corte. De tal manera que el CAL ya no tiene ningún pretexto para no conocer el caso y pasarlo a conocimiento de la Corte Constitucional. O sea, la competencia del CAL, porque aquí hemos hablado de arrogación de funciones, es comprobar los requisitos. Y el dictamen de admisibilidad es el de la Corte Constitucional. Y después el juzgar si las pruebas valen o no valen es, en el juicio propiamente dicho, en la Comisión de Fiscalización. ¿Es esto así? No. Inicialmente nosotros tenemos que cumplir varios requisitos los mencionados en el artículo 129 de la Constitución. El 129 de la Constitución no establece como uno de los requisitos previos la existencia de juicio o sentencia penal. Sin embargo, el CAL ha estado esperando este documento. Nosotros hemos completado las firmas, el anuncio de pruebas necesarios, se lo ha presentado hace más de 40 días el segundo juicio político, y al CAL simplemente le corresponde pasar esto a la Corte Constitucional, que hará el control de constitucionalidad. Regresa a la Comisión de Fiscalización para que organice el proceso, pero el dictamen de responsabilidad no lo emite la Comisión de Fiscalización, sino el Pleno de la Asamblea en el juicio político. Claro, pero luego de que termine el trámite sumario, digamos, en la Comisión de Fiscalización, ahí ellos deciden si debe o no el Pleno en ese momento recién actuar. O sea, en estos momentos resulta una cosa realmente extraña. ¿El Pleno de facto ha terminado pintado en la pared, siendo el máximo órgano de la Asamblea? No es una cosa extraña, Alfredo. Es una acción repetitiva de la mayoría de Alianza País, en donde los nuevos verdes y los viejos verdes llegaron al punto de ponerle alfombra roja a la corrupción para recibir al vicepresidente, para que venga y se solace de ser el responsable político de las obras en las cuales hay sobreprecio y comprobados casos de corrupción. En tal sentido, esta que ha sido una práctica inveterada de Alianza País dentro de la Asamblea, es lo que el Ecuador tiene que estar atento que no vamos a permitir que suceda. Ahora, el escenario de declarar abandonado el cargo, que parece el más cómodo, pues lo pueden tomar en dos minutos con la computadora mediante una resolución. ¿En qué momento se perfecciona? En el momento en que se cumplen los tres meses de abandono del cargo. Ahora bien, me parece que lo que es necesario es rescatar la función de fiscalización de la Asamblea y no esta función de protección de corruptos que ha tenido la mayoría de Alianza País. Creo que es necesario entonces que el Ecuador esté pendiente de que la destitución del vicepresidente no tiene que venir por el abandono del cargo, sino por un juicio político o por la decisión de la Contraloría de haberlo encontrado con responsabilidades penales en varios de los procesos en los que estuvo al frente. La cuestión en definitiva, Alfredo, ecuatorianos, es que la responsabilidad política del vicepresidente Jorge Glass es la que tiene que mandarle a la casa por sus comprobados actos de corrupción. O sea, en estos momentos en que las funciones del Estado han recuperado su autonomía, ya que el nuevo jefe de Estado no se confunde y no se cree el jefe de todos los jefes, resulta que es la función legislativa la única que no recupere su autonomía por decisión del CAL, ni siquiera de su máximo órgano, que es la Asamblea. Y ni siquiera del CAL, porque el CAL tiene siete miembros de los cuales cinco son de Alianza País y dos, en cambio, obran de acuerdo a la Constitución. Lo que sí es necesario representar en este momento es que posiblemente se hace imprescindible una reforma de la Constitución del CAL, un CAL que está compuesto por miembros que representan apenas a 23 personas, creo que da la pauta de que la mayoría de la Asamblea actual debería operar para reformar ese organismo. Entonces, en conclusión, por descarte, la declaración de abandono sería la opción preferida de la Asamblea para después votar sobre la terza, pero una votación para elegir al procesor de Glass es por dos tercios, es decir, que no son suficientes los votos de Alianza País, sino que serán necesarios algunos votos de la oposición. ¿Es tal vez por esto que algunos sectores de la oposición se han hecho un poco los desentendidos de este tema? Aquí no hay dónde perderse, doctor. La responsabilidad del país en sus funcionarios máximos depende del presidente y del vicepresidente. ¿Qué Alianza País ponga la cara de haber puesto un vicepresidente metido en casos de corrupción? La Asamblea lo que tiene que hacer es procesar estos casos. Si es que les molesta que en un momento determinado dentro de la Asamblea se les va a decir en el debate que han sido los protectores de la cleptocracia que nos ha gobernado durante los últimos 10 años, pues tendrán que aguantarse. Lo realmente importante en esto es que se tiene que transparentar la responsabilidad de Alianza País en este proceso. Fabricio Villamar, asambleísta del CREO, gracias por acompañarnos en un pacto directo. Siempre un gusto, doctor. Buen día. Al volver estará con nosotros Verónica Artola, gerente general del Banco Central. El veto presidencial al proyecto de ley urgente aprobado por la Asamblea Nacional restituye la propuesta del presidente de que los medios de pago electrónicos sean compartidos por el Banco Central con el sistema financiero privado. Ya regresamos con este análisis. Siga con nosotros. En su método parcial al proyecto de ley urgente para la reactivación de la economía, el presidente Lenín Moreno lo revierte a su propuesta original de fomentar el uso de los medios de pago electrónicos en forma compartida entre el Banco Central y el sector financiero nacional. En un ambiente de corresponsabilidad entre los sectores público y privado. Verónica Artola, gerente general del Banco Central. Buenos días. Bienvenida a contacto directo. Buenos días, Alfredo. Y a la ciudadanía que nos sigue. Respecto a esta propuesta original del proyecto de ley, César Robalino, expresidente de Asobanca, recomendó lo siguiente. Veamos. En forma tajante, clara, explícita y franca, debe prohibirse al Banco Central del Ecuador y a la banca pública emitir dinero o billetera electrónica. ¿Por qué la banca pública? Porque el día de mañana este frente económico correísta que trabaja y está al lado del presidente Moreno le puede dar la vuelta a través de la banca pública a financiar el déficit fiscal emitiendo billetera o dinero electrónico. O sea, ¿se elimina esa posibilidad o solo se cambia el nombre al dinero electrónico y se lo bautiza como medio de pago electrónico? Realmente, ¿cuál es la decisión? Alfredo, en el proyecto de reactivación económica que se está manejando desde el gobierno y actualmente está en tratamiento de la Asamblea, tajantemente nunca el dinero electrónico ha sido una moneda paralela. Lamentablemente se ha malinformado a la ciudadanía. El dinero electrónico es un medio de pago más con el que pueden utilizar todos los ciudadanos para hacer sus transacciones. Es decir, detrás del dinero electrónico o de la billetera electrónica están dólares de Estados Unidos de Norteamérica. En ninguna parte tampoco de la ley se está obligando a utilizar este medio de pago, sino que es totalmente voluntario como se lo ha venido manejando durante estos últimos tres años. Ahora, de acuerdo al veto presidencial, en el inciso tercero del artículo 94 del Código Orgánico Monetario y Financiero se elimina la frase O electrónica, si el artículo queda así. El Banco Central es la única entidad autorizada para proveer y gestionar moneda metálica nacional en la República del Ecuador, equivalente y convertible a dólares de los Estados Unidos de América. De esta manera, ¿se elimina de la ley la posibilidad de que el Banco Central emita moneda electrónica o solo se refiere a la moneda metálica que sí se emite actualmente? Ni antes ni ahora, Alfredo, estábamos con la posibilidad como Banco Central de emitir una moneda ni electrónica y peor física, porque tenemos la dolarización. En ese sentido, con esta cláusula se da más seguridad que también era lo que estaban demandando los ciudadanos, lo que estaban demandando tanto la banca privada como las cooperativas, como digo, para dar seguridad que todo el efectivo que estamos utilizando lo va a manejar el Banco Central y el dinero electrónico, nuevamente, no es obligatorio, totalmente voluntario y es un tema que es respaldado obviamente con dólares. Claro, la confianza es lo importante, por eso, sobre la obligación de proveer liquidez, Julio Prado, actual presidente de Asobanca, señaló lo siguiente, veamos. El Banco Central es nuestro banco de bancos, nuestro banco de reserva, no puede comportarse como un banco comercial, como un banco privado, y aquí hay un elemento que se está introduciendo en la ley que nos preocupa muchísimo, que es el tema de cómo maneja la liquidez del Banco Central. Fíjense, el tratamiento de la liquidez bancaria, en el artículo 95 de esta reforma de ley, anteriormente, ¿quién tenía la obligación de proveer la liquidez en el Ecuador? Era el Banco Central del Ecuador, decía, estará obligado a satisfacer oportunamente la demanda de liquidez de la República del Ecuador. Fíjense ustedes, la parte roja que se introduce en este nuevo proyecto de ley, ¿qué es lo que dice? Ya no sólo sería el Banco Central del Ecuador el encargado de la liquidez, sino todas las entidades del sistema financiero privado que estarán obligadas a satisfacer oportunamente la liquidez. Esto es un error garrafal de concepciones económicas, de concepciones monetarias. No se le puede poner en la misma bolsa a la banca privada y al Banco Central. La banca privada tiene que responder a sus depositantes. Ahora, según el veto parcial, el artículo 96 del Código Monetario dirá que cuando la demanda por especie monetaria supere las metas establecidas por la Junta Monetaria, las remesas hacia el Ecuador se realizarán con cargo a los activos externos líquidos de la banca privada. Actualmente ese artículo ordena que exclusivamente lo hará el Banco Central. ¿Cuál es el propósito de esta norma? ¿Despejaría entonces los temores que tiene Julio Prado? Alfredo, hemos visto nosotros la necesidad de mejorar el artículo 95 y 96. Ha sido también una demanda de los mismos bancos que ellos puedan remesar dinero del extranjero. Lo que nosotros hemos propuesto ahora es despejar estas dudas que se plantean desde la Sobanca y también con algunos actores privados. De tal manera que el Banco Central es el obligado a mantener la liquidez de la economía, pero también es un sentido de corresponsabilidad. Cuando tuvimos hace unos tres meses también las conversaciones con la misma banca, se acordó por parte de ellos una reducción de 800 millones de dólares anuales en la demanda de efectivo. Una meta que incluso el Banco Central en algún momento considero que podría ser un poco mayor, pero acordamos en que los 800 millones estaba adecuado. En ese sentido, si es que superaría las metas que se establezcan dentro de la Junta, tendrían la potestad para poder importar estas remesas que, como digo, también fue una demanda de la misma banca, no solamente este año, sino algunos años anteriores y que eso nos ayudaría también a bajar mucho las presiones que tiene Banco Central, sobre todo en los últimos meses del año. Por ejemplo, Alfredo, permítame dar una cifra, anualmente los ecuatorianos nos demandan al Banco Central 2 mil millones de dólares en efectivo. Por eso la necesidad de este proyecto de ley de seguir impulsando el uso de medios de pago digitales. O sea que esto se refiere es al dinero físico, porque en ciertas épocas del año hay un papel moneda que es realmente asqueroso, antihigiénico, entonces también sería una forma, digamos, no muy bonita de obligar a los ciudadanos a que usen el dinero electrónico o los medios de pago electrónicos. Y de esta manera, con este artículo del veto, se obliga a los bancos que mantengan la calidad, digamos, del dinero físico. Eso es a lo que se refiere. Más que la calidad, lo que estamos nosotros considerando es el tener toda la liquidez en moneda física que necesita la economía. Como digo, son unas demandas importantes. En el Banco Central, por ejemplo, como usted lo menciona, recibimos una cantidad de dinero físico que está realmente en condiciones muy precarias. En el Ecuador, nosotros desgastamos los billetes mucho más rápido que incluso en los Estados Unidos. Por también mencionar una cifra, en Estados Unidos, la vida útil de un billete de 20 dólares es alrededor de 15 años. Aquí en el Ecuador no supera los cuatro años. Entonces, nos toca hacer todo un proceso de enviar los billetes físicos a Estados Unidos para traer unos nuevos, para garantizar que sean seguros, que la ciudadanía pueda seguir haciendo sus transacciones. con esto, con esto, como digo, estaríamos teniendo una corresponsabilidad también del sector bancario para que pueda importar billetes y con esto generar una confianza en esto. Pero nuevamente, es una parte, pero lo que nos interesa como Banco Central y realmente como gobierno nacional es el uso de los medios de pago digitales por seguridad, por reactivación de la economía, para agilitar las transacciones económicas, que es lo que todos estamos buscando. Hoy los medios electrónicos se usan menos por la desconfianza del público en el Banco Central que está alejado del público, porque el Banco Central no es un banco comercial. Y por las tarifas que la Junta Monetaria autoriza cobrar a la banca privada, o sea, hay mucha gente de escasos recursos que por eso no está bancarizada ni tampoco quiere saber nada de usar el dinero electrónico. ¿Qué medidas se van a tomar respecto a las tarifas para promover el uso del dinero electrónico? Ese es uno de los temas que estamos actualmente revisando, también ha sido parte de las conversaciones. Tienen que ser unas tarifas totalmente accequibles y adecuadas y que realmente motiven a la gente a utilizar más los medios de pago. Nosotros hemos visto que si es que yo tengo una tarifa, por ejemplo, que me cuesta más utilizar el dinero electrónico que tener el dinero físico, yo no lo voy a usar. Entonces, estamos en las conversaciones, la superintendencia de bancos y la superintendencia de Economía Popular y Solidaria son los llamados a hacer los estudios técnicos para poder ver cuáles son las tarifas adecuadas. También es importante que incluso en las conversaciones que hemos tenido se ha dicho que podría ser una tarifa cercana a cubrir solamente los costos que la banca y las cooperativas necesitarían para poder operar este sistema y con eso ayudaríamos muchísimo para que la gente con unas tarifas bajas, con mayor confianza en estos medios de pago, como usted lo decía, ya ha llevado a cabo por mi banco de confianza, por mi cooperativa de confianza, yo los pueda utilizar mucho más masivamente. Sí, porque en una economía de una moneda dura, los centavos tienen importancia, por ejemplo, cuando se estableció el euro en la Unión Europea, los países nórdicos redondeaban hacia abajo, en cambio, Italia y España que tenían unas monedas muy blandas, redondeaban hacia arriba, pero en el Ecuador los centavos tal vez no tienen importancia para los ricos, pero sí tienen importancia para la gente de escasos recursos, para la gente que justamente está desvangarizada y ese sería uno de los propósitos, digamos, del uso de los medios electrónicos, de que se difundan de una manera amplia en gente que no está vangarizada. Es o no es así. Justamente, nosotros teníamos dos objetivos del dinero electrónico. El primero, reducir el uso del dinero físico, como ya lo mencionábamos, pero sobre todo en la inclusión financiera. En el Ecuador, de acuerdo a los últimos datos disponibles, solamente el 40% de la población está bancarizada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuenta con una cuenta de ahorros o corriente y por lo tanto, muchas veces ese 60% de la población que no tiene esa cuenta bancaria no puede acceder a servicios financieros y por eso es importantísimo este medio de pago digital o en general los medios de pago digitales. Y el dinero electrónico con las cooperativas también nos va a ayudar muchísimo a eso porque las cooperativas llegan realmente a las poblaciones donde muchas veces por costos o por decisiones de la banca no se tiene acceso a una entidad bancaria y eso realmente es lo que estamos promoviendo desde el gobierno nacional. Verónica Artola, Jerez General del Banco Central. Gracias por su participación en contacto directo. Muchas gracias, Alfredo, y a la ciudadanía nuevamente. Es buen día. Cuando regresemos estará con nosotros Jaime Vargas, presidente de la Conaye. La marcha de la Conaye por un diálogo con resultados y el apoyo a la consulta popular. Pausa y volvemos con este análisis. Siga con nosotros. La Conaye organizó una marcha del Puyo a Quito por un diálogo con resultados con el objetivo de exigir del gobierno del presidente Lenín Moreno respuestas claras y resultados concretos. Jaime Vargas, presidente de la Conaye. Buenos días. Bienvenido a contacto directo. Buenos días, mi estimado Alfredo. Buenos días a mis hermanos y hermanas de mi querido país de Ecuador. ¿Fueron recibidos por el presidente? ¿Obtuvieron respuestas claras? Mire, iniciamos este gran marcha histórica el día 27, pues el día 15, el día 11, es decir, 15 días de caminata, llegamos a la Plaza Grande para decir al gobierno nacional que dé respuesta del diálogo nacional que habíamos mantenido durante seis meses. Y pues el pueblo ecuatoriano, especialmente el movimiento indígena, vimos que el diálogo no tenía respuestas concretas de lo que habíamos planteado el 4 de julio, en lo cual nosotros el día 11 mantuvimos un diálogo directo con el gobierno nacional donde se quedó pues también donde tuvimos espacios necesarios para poder discutir temas importantes. Esperamos de que esos compromisos que habíamos tomado el día 11 también sea seria. Temas más importantes y los resultados más importantes del día 11 fue que llegamos a un acuerdo de trabajar en conformar una comisión de alto nivel para trabajar en tema de restitución de educación intercultural bilingüe en 60 días aproximado ya entregar un proyecto de restitución y entrega inmediata a los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Y también en tema de amnistía llegamos a un acuerdo de conformar una comisión de alto nivel en la Asamblea Nacional para que puedan discutir a profundidad y den salida a esta propuesta y también pedido importante para nuestros hermanos y hermanas perseguidos solamente por haber reclamado sus derechos en defensa de la vida en defensa de su territorio. Pero esta comisión de alto nivel en la Asamblea ¿cómo sería? Porque ahí hay una comisión de justicia que es la encargada de tramitar las solicitudes de amnistías entonces la comisión de alto nivel sería una comisión multipartidista otra comisión que no sea de justicia. Es una comisión que plantea el gobierno nacional una comisión ocasional de alto nivel dentro de la Asamblea Nacional y también con la participación de la Conay que para nosotros es importante usted sabe mi querido Alfredo que la Conay presentó el proceso de amnistía una petición de proceso de amnistía pero no ha habido voluntad política en la Asamblea Nacional en especial en la comisión de justicia donde se archivaron ¿no es cierto? este proceso de amnistía y para nosotros ha sido importante estamos en un proceso de diálogo pero ¿quién nos recibió? el día 11 terminó la marcha y ustedes fueron a la parada de las grandes fueron atendidos por el presidente o por algún funcionario del gobierno tuvimos el recibimiento directo del señor presidente Lenín Moreno porque nosotros especialmente en calidad de presidente de la Conay no acepté especialmente mantener con sus asesores con los ministros ¿por qué? porque los ministros y sus secretarios directores o asesores no han tenido la voluntad política para poder apoyar este proceso de diálogo por eso fuimos frontales en este diálogo directo del día 11 el presidente para poder proceder o continuar con este proceso de diálogo tiene que cambiar a todos los funcionarios que no tienen voluntad política porque sabemos y conocemos de que hay ministros subsecretarios que se han quedado del anterior gobierno y tienen interés de desbaratar este proceso de diálogo Eduardo Mangas reveló que el diálogo es una estrategia para que los opositores de Alianza País se sientan tomados en cuenta pero que el gobierno no va a ceder en nada la presidencia lo ha desmentido y desautorizado a Mangas y es un principio de Lenín Moreno que el diálogo debe continuar la realidad que indica al respecto hasta el momento han obtenido ya algo concreto o una parte de eso o se sigue organizando el diálogo para el futuro solamente como usted indica que en la asamblea va a haber una comisión ad hoc de que también en dos meses se les ha ofrecido restituir la educación bilingüe que es el postulado más importante de la Conalle mire mi estimado Alfredo para nosotros es importante y fuimos frontal en calidad de presidente de la Conalle fui frontal y si en estos 60 días en tema de TESULAY damos plazo hasta 10 de enero tema de educación 60 días tema de amistía 90 días para poder procesar ¿no cierto? si no dan respuesta eso quiere decir que vamos a dar razón lo que dijo Mangas ¿no cierto? porque el diálogo que presentamos en este proceso el mandato el día 4 de julio ¿no? hemos dicho que tiene que ser un proceso de diálogo de buena fe porque 6 meses de diálogo solamente hemos tenido reuniones tras reuniones y hemos sentido de que no ha habido voluntad política especialmente claro el gobierno nacional ha dicho la palabra del presidente se cumple y el día 11 también se dijo que el presidente o sea la palabra del presidente señores ministros se cumple así es que en menos de 2 meses tienen que dar procesos tienen que dar respuestas y eso esperamos y pues hemos dicho frontalmente en caso de que no exista estos procesos de manera inmediata pues la CONAE tomará ¿no cierto? decisiones en sus concesos ampliados y pues muy pronto tendremos que tomar también acciones porque el movimiento indígena siempre ha reclamado y siempre hemos venido luchando nunca ha habido voluntad política de ningún gobierno de turno ¿no? para poder dar respuestas al movimiento indígena ahora por el momento apoyan ciertas veces sí en la consulta a Lenín Moreno ¿están dando más de lo que reciben o esperan que después de la consulta terminen los bloqueos del correísmo en la asamblea? tiene que acabar y dijimos tiene que depurar tiene que terminar con toda esa gente de Alianza País que todavía se encuentran dentro de esta administración del actual gobierno y el gobierno tiene que cambiar y eso espera el pueblo ecuatoriano ¿no? y así es que nosotros hemos dicho que en la consulta hemos sido sí críticos hemos estado analizando pues el día martes se inscribió nuestro movimiento Pachacuti vamos a ir trabajando vamos a ir analizando pues y también al mismo tiempo trabajando en este proceso de diálogo pues el gobierno tiene que responder caso contrario pues el pueblo y sus bases que hacemos la Conay tomarán sus decisiones o sea se volvería a la protesta social en caso de que se cumpla un plazo prudencial y no obtenga resultados y quiero advertir al gobierno nacional de que nosotros la Conay siempre hemos reclamado pues nuestro proceso siempre ha sido mediante las luchas mediante levantamientos mediante paros y estamos dispuestos a este nivel y hemos dicho ya porque estamos en diálogo nacional no es que hemos dejado de resistir de luchar y vamos a ir luchando y lo más importante la palabra del presidente ¿no? se dijo que ya no más concesiones mineras petroleras en el Ecuador y esperamos de que eso se trabaje y nosotros desde el movimiento indígena planteamos proyectos alternativas proyectos que puedan sustituir estos proyectos extractivistas ¿no? así es que esperamos que esta palabra del señor presidente se cumplan caso contrario el movimiento indígena estamos dispuestos a seguir analizando y tomando decisiones pues cualquier acción que se pueda tomar dentro del Ecuador Jaime Vargas presidente de la Conaye gracias por su participación en la Conaye muchas gracias mi querido Alfredo muchas gracias a todos es bueno Alfredo aquí concluimos a todos ustedes que tengan un muy buen fin de semana un buen fin de semana a todos y nos vemos el próximo lunes chau